¡Hola José Luis! ¿Qué tal? Yo soy Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo en orden? Bueno, me alegro. Te voy a acompañar hasta una suite para que te vayas cambiando. Estamos un poquitito apurados, ¿eh? Porque estamos tarde con el show. Ah, te doy el cheque. Mientras tanto, así no tenés ningún inconveniente. Fijate. Se le están garpando. Sí. Muy bueno. Vení. Subamos. Y bien, señoras y señores, continuamos en esta magnífica velada compartiendo con ustedes los 25 años de Laboratorio Civil. Estarán esperando la presencia de Los Nocheros. Hoy, este grupo fantástico que nos acompaña engalanando esta noche del 25º aniversario. Pero eso, ese momento tan especial ha de llegar en momentos nada más. Porque ahora le vamos a poner humor. Un poquito de humor nunca viene mal. Así que hemos invitado para compartir esta fiesta con todos nosotros al señor José Luis Goya. Ahí va. Qué grande. Adelante, puterito. Adelante. Hola. Se maestro. Pero que son una caída. Vamos. Yo se le doy a vos. Buenas noches. Doncito. Gracias. ¿Qué le va a hacer? Errar es humano, dijo el pati. La música. Sí, está arriba. Gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso para los músicos que ya se retiran. Bueno, cosas que pasan en los shows. Parece que son muy festivos. Esto sale muy americano. Y bueno, son cosas que pasan en los shows. Errar es humano, dijo el pato bajándose de la canina. Hace mucho tiempo que no me volteo un músico. Pero me parece que no me volteo un músico. Bien, señores. ¿Qué le va a hacer? Errar es humano, dijo el pato bajándose de la gallina. Perdonar es divino, dijo la gallina. Salió corriendo atrás del pato. Se bajó el pato y está listo el pollo. Bien. Yo creo que realmente uno se pone a pensar a veces. Viene con efectos y todo. Maravilloso. Esto es una fiesta de verdad. Porque la gente de los argentinos, es que vivimos discutiendo. Los argentinos nosotros vivimos discutiendo. Aparte, nos encanta discutir. Y así nos vamos avejentando. No hay que discutir tanto. Y más discutimos cuando menos sabemos. Más discutimos. Pero por Dios. Y así se van poniendo viejos. Dice, Manuel, ¿cómo hace usted para mantenerse joven? Dice, no discutiendo con nadie. Se va, ambos hombres. Un poco fuera de tiempo, pero importa. Dice, Manuel, ¿cómo hace usted para mantenerse tan joven? Dice, no discutiendo con nadie. Dice, vamos, hombre. Por eso no debe ser. Dice, bueno, no será por eso. No hay que discutir al pedo. La gente de repente... Ahí va. ¿Qué nos varió? Bien. Qué bárbaro. Yo creo que también, no sé. Porque si... Bueno, no sé cómo lo tienen organizado esto. De acuerdo. Pero que si me van a cortar cada cosa, son más rompepelotas que son fobis, obviamente. Te cortan los chistes al medio. Pero bueno, bien, está bien. Yo otro día fui casualmente al Colón. Estaba en el Colón. Yo soy un enamorado del Teatro Colón. Y había un violinista que no le pegaba, pero ni al violín con el arco. Era un acomodado como buen empleado. No fue el final, pero... Un buen empleado de Colón. Y estaba sentado en una de las butacas, había un violinista. 70, 80 músicos tocó. 80 músicos tocó. Perdón. Perdóname. Flaco. Mesa 4. Flaco. Perdón. ¿Se escucha bien de ahí? Se escucha. Porque yo de acá los escucho bárbaros, ¿eh? Ya está. Ya está. Hicimos una fanfarro y un gol. ¿Ok? Hicimos una... Ya está. Ok. Ya está. O tienen ganas de bailar. ¿Quieren seguir con ellos? ¿Quieren seguir con ellos? No, porque si tienen ganas de bailar, ¿viste? Lo que sé. Siguen ellos y yo cada vez que hacen un compa les cuento un chiste atrás. Yo que sé qué mierda. No, 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 no.